Puesto el hombro sin lugar a dudas a Bolivia. Estoy hablando de Ferroviaria Andina que cumple 25 años, 25 aniversario, claro, tomando en cuenta más de 100 años de trabajo por la población boliviana. Y estoy precisamente acá con Cintia Aramayo, el exgerente general de la Ferroviaria Andina. Cintia, muy buenas noches. Bienvenida, que no me pierda. Buenas noches, muchas gracias. Agradecerles la invitación a sus órdenes. Muchísimas gracias. A ver, 25 años que han pasado como si nada, muy rápido, ¿no? Sí, 25 años que han pasado volando con muchos cambios, con muchos hitos dentro de la empresa, pero 25 años que han pasado volando. Yo trabajo en la empresa 20 años, no como gerente, pero sí 20 años en la empresa y me parece ayer. Es una empresa que apasiona, te acoge, formas parte de una familia, es una familia la que tenemos. Seguro, seguro. Ferroviaria Andina, generadora de muchísimos empleos, generadora de inversiones también en este último tiempo, porque he visto que han adquirido hace algunos años locomotoras, una importante inversión. A ver, cuénteme, ¿cómo está esto? A ver, a partir de hace unos cinco años, la empresa ha venido invirtiendo permanentemente, pero hace unos cinco años, cuando hubo el cambio de socio controlador, se produjo una nueva visión de la empresa. Ya no queremos apuntar a ser solamente una empresa de transporte férreo, queremos ser una solución logística para el cliente. ¿Por qué? Porque para el exportador y para el importador es muy complicado lidiar con cuatro transportistas, con un almacenero. Entonces, él necesita una solución, él necesita producir y que alguien le solucione todos los temas del transporte y la logística, el almacenaje. Entonces, esa fue nuestra idea, invertir para volvernos la solución logística al cliente y apoyar sobre todo al importador y al exportador boliviano, básicamente el minero, porque nosotros trabajamos básicamente con minería. Entonces, en ese marco hemos hecho inversiones fuertes, hemos adquirido tres locomotoras de última generación. Son locomotoras que se han diseñado y se han trabajado con la fábrica Stadler, que es de origen suizo, lo ha hecho la filial en España, pero lo ha trabajado con técnicos nuestros. ¿Para qué? Para que las locomotoras tengan capacidad de poder estar a nivel del mar, como subir a 5.000 metros. Como ustedes saben, entre Oruro y Potosí, nosotros tenemos un paso que se llama el Paso del Cóndor, que está a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas locomotoras tienen que rendir y tienen que trabajar igual que el nivel del mar con esas alturas. Entonces, la inversión ha alcanzado más o menos a 15 millones de dólares. Son tres locomotoras que cada una tiene capacidad de 3.000 toneladas de arrastre. En realidad, ahora las estamos subutilizando, pero hemos aumentado nuestra capacidad de arrastre en tres veces más, por lo menos. Seguro, seguro que sí. Al margen de, tengo entendido, los cerca de 40 millones que han ido invirtiendo en todo este tiempo, ¿no? Hemos invertido en estos últimos cinco, cerca de 48 millones de dólares en las alis. Hemos invertido en infraestructura, hemos modernizado nuestras áreas operativas en Oruro, en Uyuni, Río Mulato, en Potosí. Hemos modernizado la vía, hemos trabajado, precisamente hemos trabajado mejorando la vía para esperar las nuevas locomotoras, porque estas nuevas locomotoras llegan con otro estándar, con un peso más alto. Entonces, hemos tenido que trabajar mucho invirtiendo en vía. Son 48 millones de dólares que hemos invertido. Hemos invertido en tecnología también. Hemos invertido en capacitación con la gente, porque algo que hemos trabajado durante todo este tiempo es que la gente de la misma empresa sea la que ascienda, a la que hemos formado, hemos capacitado. La gente aquí tiene un promedio de antigüedad de 30 años. Muy poca gente deja la ferroviaria antes o han tenido otros trabajos antes. Generalmente, entran muy jóvenes a trabajar hasta los 65 años. Bien, es un importante proyecto, sin lugar a duda, una importante inversión, mejoramiento de vías férreas, que es fundamental para el trabajo, ¿verdad? Pero han habido momentos, me imagino, difíciles, como todos. El 2020, que no ha sido uno de los mejores años, ¿verdad? Y ya, me imagino, este 2021 apuntando a la recuperación. Sí, el 2020 ha sido un año muy difícil para nosotros, como para todas las empresas. Durante el mes de abril, que ha sido la época de la cuarentena rígida, hemos transportado 2.000 toneladas, que eso es, nosotros deberíamos estar transportando unas 100.000 toneladas mes. Hemos transportado 2.000, que eran solamente harinas y trigos que venían de la parte de Villazón, y eso es todo lo que hemos transportado. Pero los costos fijos de la empresa siguen, ¿no? No se ha parado absolutamente nada, hay que pagar aportes, hay que pagar créditos, hay que pagar todo. Nosotros hemos seguido trabajando con los trabajadores, hemos seguido aportando con ellos, hemos seguido pagándoles salarios, hemos comprado además adicionalmente un seguro de COVID para los trabajadores con la finalidad de preservar nuestro recurso más importante, que es el trabajador. Exactamente, ¿y qué se viene a futuro? Este año tenemos que tratar de revertir la mala situación del 2020, porque esos meses que han paralizado no se han podido recuperar después. La minería también ha sufrido una fuerte repercusión en el tema de la pandemia, porque han paralizado minas, eso no se reanuda de la noche a la mañana la producción, entonces ha bajado la producción minera aproximadamente en un 33%, y obviamente eso también nos golpea a nosotros, ¿no? Ahora tenemos que trabajar para repensarnos, para reorganizarnos, para volver a apoyar, para ver dónde más podemos ver carga. Y lo que sí estamos apuntando, que es nuestro meta más importante y nuestro hito más importante, es volvernos en el socio estratégico de las empresas estatales como ILB y como Ezebol. El volumen de carga que ellos van a transportar y van a producir no es un volumen que se pueda mover en camiones. Nosotros tenemos que volvernos aliados de los camiones, los camiones nos tienen que dar la carga a nosotros, pero ser aliados para poder sacar adelante. Con 3.000 toneladas que produzcas al día, tú no puedes hacerlo en camión, tienes que hacerlo con ferrocarril. ¿Y están preparados para esto? Estamos bien trabajando con el gobierno para que podamos entrar en esas empresas, ¿no? Ya hemos presentado nuestras propuestas y en eso estamos haciéndoles entender lo importante, que es la logística, porque la logística te determina tu precio de producto en el mercado. Y es importante. Así de claro es. Sin lugar a dudas. Así es. Cintia, quiero felicitarla y a nombre suyo a todos los trabajadores, por supuesto, de Ferroviaria Andina por estos años, 25 aniversarios, importantísimo y con la perspectiva, obviamente, de seguir creciendo. Muchísimas gracias y bienvenidos cuando ustedes quieran. La empresa tiene las puertas abiertas para ustedes. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la visita. Nos ha acompañado Cintia Aramayo, gerente general de la empresa Ferroviaria Andina, en este 25 aniversario y, claro, contándonos un poquito del trabajo que han llevado a lo largo de todos estos tiempos.